Vamos a mandar un saludo para todo el estado técnico de sonido Rarotonga. Buenas noches a la Juanito Torres, Rarotonga y La Conga. Aquí iniciamos. Mix Pedro Perea, La Conga, Santa María Coronel Go. Hijos de la calle, hoy en casa. Esa guitarra para el mongo, el hongo, Balmonica, Echeroqui, Echopor, Leña y Dani, Dani Sáenz Más. Ahí va. Dice. Ajá. Hoy nos acompaña la organización. ¡Qué bachudo! Dice. Fantasios Luz, El Gallo, El Vaca, Emma, Bonnie, Srappy, Chiquis, Zaret, Inqui, Armando, Zapito, Alex, Quepachucos, Jorales, Puchis, Bigotes, Miki, Barbe, Jopi, 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 Janito, Mix Pedro Perea, La Conga. Llegan los levantos y nadores, Tony Gaby, Ana, Ceci, Eli, Marelli, Tallis, Ángeles, Chely, Liss, Francisco, Espancho, Marajurio, toda la banda de TVX77. Ya llegó mi pollo. Reyes del amor. Hoy nos acompaña la señora Eli. Con mucho cariño, el Soso Alejandro, a Mizar Carcaña. Ya llegó el ala. Ya que la señora novia. No, pero ya miren. Dicen. Para ala. Para Luisito. Y ahí va la bolita. Da la nueve a la venta. Crazy Dix. Llegan mis saicados. Toda la organización dragones. Más recién todo de mi bajar. Traigo el famoso costal. Ambrós. Para Susi. Caimico. Para Melisa. Niños desamalados. Antonio Mirella. Llegan la gente de Cocoyotla. Para Betty. Eli. Antonio Muglán, Santa Teresa. Toda la familia Romero. Esa noche comandres del sabor. Drex y Siu. Dale con sabor. Dice. Para la señora Eli. Alex. Avisar Cargaña. Para la señora Eli. ¿Quién quiere el tema de pedazos de papel? La Cumbia. La Cumbia. La Cumbia. La Cumbia. Tremendos verdugos. Suki, Dabo, Largo, Sema. Pulga, Papi. La Cumbia. Toda la gente de San José. Barrechino. El señor Apocalipsis. Hermanos Marcino. Familia Nava. Mix Pedro Perea. La Cumbia. Dice. El Doro y el Longo. El Monical. Tony y el Niñote. Echmoni y el Burro. Ani, Sella, Subac. Hijos de la calle. Mix Pedro Perea. La Cumbia. Todos los activos son Kiki. El Borracho y Tarita Márquez. Patachín. Cargo y Mocho. Presidente Carlos Quinto. Todos los activos son Kiki. Son Azul. Organización Dove. Mix Pedro Perea. La Cumbia. Para Lucas Ibele. Todos los verdugos son. Llegó la gente de la 10 de mayo. Ese perrito. San Matías Cocayota. Ese perrito. Allá. Dice. Ajá. Dice. Entre cables y bocinas. Para el perro. El Monro, el Roquitos y el Corpo. El Fille, el Chivo. El Fife. Para Rencio. Julgo. Calucha. Bebé. Calota. Vamos a empezar a oír a todo mundo. Para Gabriel Rossi. Los pide David. Cinco borros. Mix Pedro Perea. La Cumbia. Dale con sabor. Pico. Su para el Berruga. Anita. Todos los guanaguaros. Hijos de la calle. Lipolocos. Jolos Tres. Jolo, Yersi, Dani, Saini, Tag. Donicheroqui. Idiote. Mix Pedro Perea. La Conca 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 La Conca